del Club Cala de Tango, Criadero Niatoto. Los jinetes Esteban Hermosillo y Luis Orlando Hermosillo en Buenacura y de Copas. Con el número dos, del Club Sagrada Familia, Criadero Santa Elba. Con los jinetes Claudio Herrera y José Antonio Pons en Tembladera y Pluma. Con el número tres, del Club Valdivia y Vaini, Riveras del Maipo, Criadero, Río Maipo. Con los jinetes José Hernández y Mario Aranea en Chine Ingrata y Chica Guapa. Con el número cuatro, del Club Los Valientes de Nos, Criadero Santa Elba. Con los jinetes Diego Navea y José Sebastián Abarca en Capotillo y Bueno Está. Con el número cinco, del Club Valdivia y Vaini, Criadero Donaliro. Con los jinetes Cristian Menés y Manuel Menés en Pequeña y Temblorazo. Con el número seis, del Club Sagrada Familia, Criadero Santa Elba. Con los jinetes Claudio Herrera y Claudio Herrera en Intrépido y Siete Velos. Y Acio Capatá, esas son las seis coñeras que participan en esta serie Criadero. al señor delegado se necesitan los corrales don José Manuel Abarca dirigirse a los corrales Atención señores corredores el club de tango le da la más cordial bienvenida le desea a todos la mejor de la suerte este es un rodeo provincial en tres series especial esta serie otorga cuatro premios el primer animal se corre a tres vueltas señores corredores, señores porteros tres vueltas cuando usted disponga señor cabatazo vamos corriendo gracias por ver el video ya estamos listos cerremos las puertas tres vueltas en el nombre de Dios vamos corriendo corren con el número uno el club que le tengo criadero ñatoto los jinetes Esteban el ñotato pensé que era un error criadero ñotato los jinetes Esteban el Mosillo y el Luis Orlando el Mosillo en buena cura y dos copas criadero Santa Elba a la puerta se le para el criadero Río Maipo criadero Santa Elba a la web un punto bueno fuera zona dos puntos más un lugar y ahora y se le va a la se le va a la y cuando se le va a la Un punto mal. Fijera en la dejada un punto mal. Fijera en la dejada un día. Fijera en la dejada un punto mal. Fijera en la dejada un día. 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 Papá, cero punto cero punto carrera, corrida, un punto bueno corre la collera, cuatro del club Los Valientes de Noz, Criaderos Santa Elba con los jinetes Diego Enabez, José Sebastián Abarca en Capotillo y Bueno Está Criaderos Donaliro a la puerta prepara Criaderos Santa Elba última collera del primer animal Un punto bueno cero punto la atajada y un punto malo, golpe indebido en la atajada Ligera en la cancha de un punto malo No tienes compasión No tienes compasión No tienes compasión Lo amigo suelto en la atajada cero punto No, yo suelto la tajada a dos puntos malos Carrera, corrida, tres puntos malos Corre la collera número cinco del Club Aldiripay Criadero Don Aliro Con los guionetes Cristian Menese y Manuel Menese En Peñeñe y Templo Horazo Criadero Santa Elba en la puerta, última collera, el primer animal Un punto malo Dos puntos malos No quisiera adorar y feliz de ti Toda la vida Sé buscar el miedo a mi sentir Porque te quiero No, 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 no... Dejéle la cancha a un punto malo. Dejéle la cancha a un punto malo. Dejéle la cancha a un punto malo. Cero punto. Dos puntos malos. Carrera, corrida, siete puntos malos. Corre la collera, seis colleras que da término al primer animal de esta serie. De cruz agrada familia, criadero Santa Elba. Con los jinetes Claudio Herrera y Claudio Herrera en intrépido y siete metros. Reiteramos el llamado a inscribir para la primera serie libre, señores corredores, acercarse a la oficina de inscripción. Un punto malo. Un punto malo. Un punto malo. Dos puto malo. Recibí un ramo de flores, mi vida mullador, mullador, nador y flagrante, mi vida mullador, mullador, nador y flagrante, mi vida como sé, como señal del cariño, mi vida que nació, que nació en el derecho amante, mi vida recibí, recibí un ramo de flores, mi vida que son acción, la vez de un pardón, mi vida que son trinón, mi vida que son trinón, la vez de un pardón, mi vida que son trinón, mi vida que son trinón, mi vida que son trinón. Tres puntos buenos. 3.4 Carrera corrida 3 puntos buenos 2 no ios a la manga señor Capatán con esto hemos dado término al primer animal de esta serie de acuerdo al reglamento el segundo animal lo corren en esta ocasión 2 colleras de 3 puntos buenos hacia arriba son las siguientes la collera 2 cruz agrada familia criadero Santa Elba con los jinetes Claudio Víctor Herrera y José Antonio Pons en tembladera y pluma con 5 puntos buenos la collera número 6 cruz agrada familia criadero Santa Elba con los jinetes Claudio Herrera y Claudio Víctor Herrera en intrépido y 7 velo con 3 puntos buenos ¿verdad? en mosca 9 la темna la es el agua las Estamos listos. Corren dando inicio al segundo animal de esta serie, La Collera 2. El Club Sagrada Familia, Criaderos Santa Elba. Los jinetes, Claudio Víctor Herrera y José Antonio Pons, en tembladera y pluma, con 5 puntos. A la puerta, Criaderos Santa Elba. Los jinetes, Claudio Herrera y Claudio Víctor Herrera, en intrépido y siete velo, con 3 puntos. Último. La Collera 2. Gracias. 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 Un punto bueno. Cero punto. Caballo se abrió en la entrada, zona de postura, cero punto. Caballo. Caballo. Si no hay razón en ti, mi vida si no me quieres, mataste mi corazón, mi vida con tu deseo, si guardaba el camino, mi vida es mi destino. Cero punto. Cada carrera corrida un punto bueno, carrera collera 6, el cruz sagrada familia Criadero Santa Elba, los jinete Claudio Herrera y Claudio Víctor Herrera, en el intrépido y 7 velo con 3 puntos. Cero punto. 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 3.1 Se le informa a los señores corredores que a las 10.30 el Club Clare de Tango los invita cordialmente a un desayuno acampado en el casero a las 10.30 cero punto reiteramos la invitación a un desayuno en el casino a las 10.30 el Club Clare de Tango los invita a todos los señores corredores que se acerquen al casino el novillo no fue enchilchado cero punto carrera corrida dos puntos buenos con esto hemos dado término a la serie Creadero el resultado es el siguiente el campeón de esta serie es la collera número 2 de la Club Sagrada Familia Creadero Santa Elba con los jinetes Claudio Herrera y José Antonio Pons en tembladera y pluma con 6 puntos buenos segundo campeón de la collera 6 del Club Sagrada Familia Creadero Santa Elba con los jinetes Claudio Herrera y Claudio Víctor Herrera en el interview de Siete Velos con 5 puntos buenos vamos al paseo que va a estar el campeón de la collera 5 puntos buenos tenemos la invitación aiuma y Mauricio Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.